hola amigos y amigas como va buenas noches bueno como verán este inter de miami podríamos decir que se enfrentó con un rival peso pesado y que no pudo pero bueno se enfrentó era era sabido que tigre era más es más que inter que tigre le iba a ganar a inter y pasó en este super sábado que tuvimos de fútbol la verdad una locura partido muchos muchos partidos interesantes acá estaba anotando bayern munich le ganó al tottenham 2 a 1 el atlético de madrid le ganó 3 a 1 a getafe 2 a 2 ganó empató juventus con la bretz el manchester city contra el chelsea vio un poco del chelsea al mamá este año lo voy a relacionar si es la primera vez que me ves hablo de fútbol tanto a nivel nacional como internacional hablo de gran hermano chile y por los productos comestibles y el partido de un poquito de manchester city contra el chelsea ay dios deja mucho que deseate chelsea que dios me ampare este año lo voy a relacionar al chelsea la temporada que la que ya está por empezar pero bueno el clásico entre independiente contra san lorenzo 0 a 0 huracán y y racing 0 a 0 real madrid que perdió contra el barcelona 2 a 1 el manchester united perdió 3 0 a 3 contra el liverpool y bueno tigre ganó 2 a 1 con un golazo de brunetta a los 18 minutos la verdad les pegó impresionante eeeh que decir lo de inter miami campana me gustó necesita compañero hoy campana yo pienso que está mucho más mucho mejor que luis suárez hoy si tiene que jugar titular campana roja lo puso de volante por derecha volante por izquierda yo creo que no lo tiene que jugar ahí él eeeh no veo muy incómodo a matías rojas hoy jugó de titular bueno marcelo huelga que sigue jugando de titular toto hábiles david martínez david martínez hace poquito llegó a desde river está préstamo eh yo no sé si era ideal indicado para 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 ficharlo para el inter si bien necesitaba un defensor pero bueno eh Jordi Alba completaba la defensa esto es lo que me gusta del inter trae un jugador trae un jugador y lo utiliza eso a mí me gusta es un punto a favor grande redondo también otro titular pero le hace falta algo más que le hace falta y bueno que se recupere no sé Messi viste eh no sé algo potente en el mediocampo para arriba eh pero fue un golazo la bruneta después en el segundo tiempo Inter este se encuentra con un penal insólito de Pizarro insólito ese penal con la experiencia que tiene más siendo capitán el penal lo agarra a Campana y le cobra penal un penal bobo yo no sé para quién juega Pizarro la cosa que Campana le pegó con la zurda pensé que era derecho Campana le pegó con la zurda al penal y la metió bien uno a uno digo bueno un empate sabés que es un peso pesado te conviene un empatar y listo viste eh porque realmente Tigre terminó con un putaje perfecto le ganó a Puebla el Inter también entonces realmente un empate viste no al minuto 83 Bigón mete el segundo este después de unos rebotes les pega este bueno Tigre cumplió lo que Tigre demostró que más que que Inter este Inter le hace falta algo más o soltar a Matías Rojas para que te genere el juego eh y Redondo que juegue de 5 eh de centro mediocampista ¿a dónde lo metes a Buket no lo sé pero que 5 sea redondo este no que no es un 5 que corre no tiene corrido redondo pero bueno no medio raro pero bueno perdió el Inter que era sabido este da la espera que no sé Messi me dice 15 de tobillo mediados de agosto 2024 Faria lesiones de ligamento cruzado hasta septiembre ¿por qué no me sale la información de Suárez nada bueno perdió el Inter sigue jugando Guzmán mira que increíble y sigue jugando Koso eh ¿cómo se llama este? Hidnak impresionante que increíble pasan los años loco que locura les mando un abrazo a todos eh gracias por todo como siempre le digo ahora no sé cómo sigue esto porque la verdad estoy buscando información y la verdad que es un quilombo pero bueno les mando una vez a todos gracias por todo como siempre te digo este sábado de fútbol que tuvimos y nos estaremos viendo en algún otro momento saludos